Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándola Perú y Más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Ex pareja de Flor de Guaraz denuncia amenazas de muerte, hago responsable a Magali Medina. Junior Marcano comunicó este viernes el fin de su relación con Flor de Guaraz a través de una publicación que difundió en Instagram. Sin embargo, también usó la red social para hacer una grave denuncia por amenazas y culpó nada más y nada menos que a Magali Medina. Además de hacer pública su decisión, el joven venezolano reveló que viene recibiendo fuertes ataques y amenazas luego de la entrevista que protagonizó en ATV, por lo que no dudó en responsabilizar a la conductora por el más rato que está atravesando. Quiero anunciar a través de este medio que a partir de este momento me desvinculo totalmente de trabajo y cosas sentimentales con Flor de Guaraz. Le agradezco mucho a Katy por haberme apoyado emocionalmente en todo momento y de igual forma hacerle saber a ustedes que estoy muy agradecido con ella. He tomado esta decisión por todo lo que ha venido pasando estos últimos días con la prensa a partir de lo que sucedió con la señora Magali Medina. En la calle he recibido hasta amenazas de muerte a raíz de la mala divulgación hacia mi persona por parte de la señora Medina. Muy aparte se ha referido con términos irrespetuosos hacia mi persona. Ella es la culpable de que a mi persona le lleguen este tipo de amenazas. Si me llega a pasar algo, yo hago responsable a Magali Medina. Yo tengo padres, amistades y debo guardarles respeto. Muy aparte con Flor de Guaraz, decirle que no puedo continuar con una persona que sigue triste por su ex. Eso me causa a mí inestabilidad. Con respecto a mi trabajo artístico, seguiré en mis proyectos como hasta ahora y quiero mantenerlo limpio y sin escándalo. Espero su comprensión y gracias a todas las personas que me han estado escribiendo por interno. En cualquier momento habrá tiempo para aclarar muchas cosas que todavía siguen en stand-by. Bendiciones para todos, afirmó Junior Marcano. Y ante esto, ¿qué tendrá que decir Magali Medina? Estaremos a la expectativa de lo que diga en su programa. ¿Y ustedes qué opinan ante esta fuerte declaración de Junior? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.